¿Cómo nosotros desarrollamos este proyecto? Eran tres universidades con una meta de integrar una serie de conceptos, desarrollar unas facilidades, trabajar en conjunto en dos años. Entonces, lo más importante fue desarrollar un plan estratégico. El plan estratégico que tenía, esta es la misión, estos son los objetivos, estos son las metas, estos son quién va a encargarse de qué, que fue el plan operacional. Una vez que teníamos el plan estratégico, desarrollamos un plan operacional con tiempo, quién iba a hacer qué, lo implementamos, evaluamos, diseminamos, proveemos un feedback entonces al plan estratégico. No sé si es todo como el proceso de desarrollo. El currículo consistió de unos cursos básicos que desarrollamos las tres universidades en conjunto. que compartimos todo el material y que está disponible en el website www.lf.psu.edu. Si ustedes quieren hoy y mañana salir de aquí y bajar todos los materiales curriculares para hacer uno de estos cursos, lo pueden hacer. Entonces, van a ese lugar, le buscan currículum y download y las PowerPoint, todo eso se va. Está abierto para el público. Desarrollamos unos cursos que empezaron, como ven, cada universidad le dio un nombre diferente. En unos lados le dieron el nombre de Product Realization Minor. En Mayagüez le llamamos certificados de manufactura. En Washington le llamaron un minor también. Y comenzaban con una serie de cursos empezando en el primer año de la estudiante de la ingeniería para cualquier ingeniería y terminaban con el curso de diseño, el CAPSUL, que le llaman, que es requerido por AVE, by the way. Nosotros no tuvimos en Mayagüez que desarrollar el curso CAPSUL porque todos los programas de ingeniería ya no tenían ninguna de las fortalezas que tienen, un proyecto de la vida real que se hace en industria. Pero lo que quiero que vean acá es cómo los cursos se implantaron en diferentes programas de ingeniería. Este fue en mecánica, este en industrial y este en eléctrica. Acá fue en mecánica, administración de empresas, en el curso de Jorge, ingeniería industrial y acá también, con diferentes ingenierías. Esto le dio un sabor multidisciplinario, que es uno de los elementos que nos dijo la industria. Los ingenieros tienen que aprender a trabajar en el ambiente multidisciplinario con estudiantes de otras ingenierías, con estudiantes de administración de empresas, con otros de otras disciplinas. En el plan estratégico, miramos la situación actual que el mundo les dice, nosotros evaluamos, bueno, así es como estamos enseñando. Esto no es lo que queremos. Estamos enseñando de una forma que no es efectiva. Y miramos qué queremos como resultado de este programa. Cuando al final del día nos evalúen, digamos, qué fue lo que decidimos, esto es lo que queremos. Establecemos metas, objetivos, sacaremos estrategias y identificamos las métricas de éxito. ¿Cómo nosotros íbamos a saber si habíamos sido exitosos o no? Por eso les digo que esto iba exactamente con lo que requiere para la acreditación. Así que, nos contestamos las preguntas dónde estábamos, dónde queremos estar y cómo podemos llegar allí. ¿Qué podemos hacer? Entonces, en el plan operacional, les vamos a desarrollar los laboratorios estos de hands-on, donde los alumnos van a ir a practicar con sus manos y a hacer ingeniería como si fuera en la vida real, vamos a desarrollar unos cursos y vamos a desarrollar vínculos con la industria y a diseminar. Entonces, lo que hicimos fue que le asignamos a cada institución una tarea, que esa institución iba a ser el líder, pero que esa institución iba a crear un comité de las otras universidades y iba a encontrar a la industria, a los administradores de la universidad, a los estudiantes y todo eso. Pero esa institución particular iba a estar lidereando ese elemento del proceso. Para desarrollar los cursos, la filosofía era no queremos cursos tradicionales, eso de estar enseñando frente al salón de clases, donde lo que se hace, habla el profesor y los estudiantes están leyendo acá el periódico, eso lo queremos. Queremos que sea activo. La filosofía es este proverbio chino que dice, I hear, I forget, yo oigo, me olvido, yo vero, me acuerdo, yo hago y ahí es que realmente entiendo. Así que lo que queríamos era que los estudiantes hicieran algo, aprendieran haciendo algo, realmente, para que aprendieran realmente, en la ingeniería. El desarrollo curricular lo comenzamos creando unos, yo era líder de esa parte de Mayagüez, unos equipos de trabajo donde teníamos profesores, obviamente, porque eso es un curso para una universidad, tenemos representantes estudiantiles y de las industrias, y nos dimos a la tarea de hacer una tabla, un road map, de las destrezas y competencias que queríamos desarrollar en los estudiantes. Algo como esto, que es muy básico. Aquí no lo van a poder ver, pero básicamente, lo que tiene esto es, estos son los temas, conceptos de ingeniería, diseño, clases, donde quiera que fuera, para desarrollar ese cúmulo de destrezas, competencias y conocimientos. Entonces, hicimos ahí match. Si los estudiantes quieren, necesitan aprender destrezas de comunicación, ¿qué yo tengo que hacer en el salón de clase? Bueno, tengo que asignarles unas tareas, tengo que enseñarles a cómo se escribe un reporte técnico, tengo que desarrollar una herramienta de evaluación de un documento escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y otras cosas, ¿no? Si queríamos que experimentaran el control de calidad en la ingeniería, pues tenían que traer a un experto en eso en el salón de clase, visitas a la industria para que vieran cómo funciona la industria, etcétera, ¿no? Lo que se nos ocurriera es que pudiera ayudar a desarrollar. El hacer esto, obviamente, esto es, dice, muy, muy diferente a lo que uno hace de día a día en el salón de clase, este, que conlleva esfuerzo montarlo, ¿no? Luego, enseñamos los cursos, los piloteamos, evaluamos, y cuando ya nos sentíamos cómodos, ya lo sometimos al proceso de institucionalización y, por último, pues, compartirlo con los demás gente, ¿no? El syllabus, eso lo llaman acá el syllabus, es el programa de la clase, eh, sí tenía, yo no sé cómo lo hacen ustedes acá, los talleres, los syllabus, pero en el caso nuestro, en Mayanko, que sí, en Washington, Penn State, en Washington, el syllabus, lo que tiene es el índice del libro vaciado domicilios, no sé si acá, o acá, tiene los temas que se van a tocar, introducción, termodinámica de la primera ley, la segunda ley, no sé, vaciar el texto.